Allá en el rancho del pozo, cerquita de Culiacán Nació un hombre muy valiente, que todos recordarán Él se llamaba Roberto, al varado su apellido Allá en la famosa Lima, él tenía muchos amigos Cuando vivía en el rancho, él muy duro trabajaba Cuando llegó su compadre, llamado Rubén Cabal Rubén le dice a Roberto, aquí no tienes pa' cuándo Que te prestaría una feña, pa' que le entre al contrabando Rubén fuera de balón, y la oferta de acertón Llegó a hacer mucho dinero, y miren lo que pasó Roberto no andaba solo, siempre cargaba a su gente Por eso es que los traidores, los mataron de repente Yo doy lo de dice al güero, aquí lo vienen siguiendo No tenga miedo mi amigo, que yo hasta me vengo riendo Tan pronto se emparejaron, y las armas dispararon Dándole muerte a Roberto, y luego se retiraron Vuela, vuela palomita, no deje nada al gobierno Anda a besar a los arranques, ya mataron a Roberto Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.